Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video en el canal El Segreto de los Libros. En esta ocasión y antes de empezar, quiero comentarles a la gente de Monterrey, todos aquellos secretistas que son de Monterrey y que me ven desde ahí. El día 12 de septiembre, que es sábado, a partir de las 4 pm, voy a estar haciendo una convivencia organizada por el grupo de personas hermosas en Twitter de Secretistas Monterrey. Les repito, sería el sábado 12 de septiembre a las 4 pm en el Parque Fundidora y sería en La Palapa que está en la parte de atrás del Parque de los Loros. Recuerden, a partir de las 4 pm voy a estar ahí, por si quieren ir, probablemente va a haber alguna gente que va a estar viendo este video el sábado. Así que tomen sus cosas, corran a Fundidora. Eso era el único mensaje que les tenía que decir, ahora vamos a continuar con los libros que me llegaron en el mes de agosto. Voy a empezar con este folleto de El Amante Japonés, de Isabel Allende, que me regalaron en Gandhi, porque fue a Gandhi a comprar varios libros. Y pues, solo quería preguntarles si algunos ya leyeron esta novela, que me cuenten en los comentarios que tal está. Porque me llama la atención el juego de Reaper y esta, entonces quiero probar alguna de las dos. Pero quiero que ustedes me digan cuál les gusta más. Mi amiga Paola de Manifiesto Paez, que les voy a dejar su canal en la cámara de los secretos para que vayan y la busquen. Habló de un libro que a ella le gustó bastante y cuando la escuché hablar de él, yo quise comprarlo y leerlo, porque la verdad me interesó mucho. Estoy hablando de Los Ojos del Perro Siberiano por Antonio Santana. Es un libro bastante pequeño, no tiene muchas páginas en sí. Y realmente me llamó mucho la historia y lo que decía Paola sobre él. De hecho comencé a leerlo en el camión de regreso a mi casa y pues la verdad es que es bastante interesante. También ahí mismo conseguí Pandemonium, que es la segunda parte de la saga Delirium por Lauren Oliver. Ya tengo la segunda parte de esta famosa trilogía que a muchas personas les encanta y vamos a ver por qué es que a tantos les gusta. Luego como saben, el primero de septiembre comenzó la lectura conjunta de Flores en el Ático de B.C. Andrews. Esta novela yo no la tenía y la verdad es que siempre me llamó mucho la atención, por eso es que escogí que este fuera el primer libro para el club de lectura. Ya lo comencé a leer, actualmente llevo 50 páginas y la verdad es que me está agradando, pero no puedo decir más porque llevo 50 páginas y no es mucho. Tiene 470 páginas y es esta nueva edición que sacó Pinkville Random House, que trae a todos los volúmenes de las sagas así en esta edición bonita que la verdad a mí me gusta. Luego la editorial Océano me mandó el lado falso que este es como el .5 o no sé si 1.5 de la saga Del Lado Oscuro de Sally Green. Que me han dicho que no puedo leer este libro hasta que termine de leer el primero, así que pienso que es un 1.5, aunque no lo sé. Luego también me mandaron la llave de Tone Almejel, la verdad no tengo idea de cómo se pronuncia. Había escuchado varias opiniones respecto a este libro y había escuchado comentarios como que se parecía un poco a las Crónicas de Narnia y la verdad es que a mí las Crónicas de Narnia me gustan mucho. Entonces quiero probar a ver si es algo como nuevo, como prometedor. Platicando con un amigo que ya leyó este libro me dijo que estaba bastante padre. Tiene 350 páginas y muchos lo consideran un poco más infantil que juvenil, pero de igual manera lo voy a leer porque me llama mucho la atención. Luego un libro del que estuve muy emocionado cuando me enteré de que ya se había publicado aquí en México porque desde que lo publicaron en España y lo vi con varios booktubers españoles, siempre, siempre quise comprarlo, conseguirlo para leerlo. Pero luego me dije a mí mismo, espérate porque va a salir pronto en México o al menos eso espero. Y pues también me mandaron Amanecer Rojo de Puris Brown, que muchos booktubers cuando tienen este libro lo primero que hacen es mostrar al autor y decir que está guapo. Que bueno, al parecer yo caí en el cliché. Es un libro de 542 páginas y al parecer nos cuenta la historia de como otro planeta. Al parecer la gente ahora vive en Marte y todo el equilibrio de la humanidad está ahí. Quiero ver cómo lleva el autor este, en mi opinión, complejo tema de vivir en otros planetas. Este seguramente va a ser una de mis próximas lecturas. Luego voy a hablar de dos regalos. Uno de ellos es Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe. En pasta dura y con sobrecubierta. Esta, como saben, es la edición en inglés porque yo ya tengo la edición en español. Y de hecho, en anteriores book calls yo ya había mostrado Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe. O sea, el libro en su idioma original. Pero mis dos tomos yo los regalé porque me gustó tanto el libro que quise regalarlo. Pero ya por fin tengo aquí el mío de nuevo en pasta dura y ya nunca lo voy a regalar porque este es mío, mío, mío. Y aparte pues un regalo no se regala, entonces no puedo hacer eso. Luego también tengo Everybody Sees The Ends de A.S. King. Que, oh my god, del libro. Tenía muchísimas ganas de leerlo ya y de tenerlo porque muchos han hablado de él muy positivamente. Y a mí, pues, la portada me gusta un chingo, la verdad. Incluso la contraportada, o sea, todo hace como juego muy padre. Tiene un poco más de 300 páginas. La verdad es que creo que lo voy a leer muy pronto porque quiero saber qué es lo que te cuenta este libro. ¿Por qué les gusta tanto a muchas personas? Entonces, vamos a ver por qué todo el mundo está viendo a las hormigas. Luego el otro día estaba en casa de Raisa y le dije, oye, ¿sabes qué? Regálame Cinder porque tú tienes varios. Y me lo regaló, pero luego me sentí mal y así. Pero no importa porque ya tengo Cinder por fin en mis manos. Que es de Marisa Meyer y es la primera parte de las Crónicas Lunares. Que tenía muchísimas ganas de leer estos libros desde que los publicaron en España hace como dos años, me parece. Aquí la editorial que los publica es B&R y trae las portadas originales, entonces eso me gusta muchísimo más. Leí los primeros capítulos de esta novela y pues la verdad es que me gustaron. Así que espero continuar pronto con los demás capítulos. Luego también este mes me llegó Los Esbirros del Tiempo de Jerry B. Jenkins y Chris Favre. Que este es el cuarto libro de la saga del lombricero. Que como saben yo tengo los primeros tres de cinco. Entonces este es el cuarto y solamente me falta el último que ya es el desenlace de la saga. Luego también otro libro del que siempre, siempre estuve buscando alguna manera de conseguirlo. Y por fin lo conseguí por medio de Amazon.com. Estoy hablando del brillo de las luciérnagas por Paul Penn. Este libro por primera vez lo vi en el canal de Laura, de Lua Lunera. Y desde que ella lo mencionó me llamó bastante la atención. Sé que tiene como un poco de la misma temática de flores en el ático. Pero es como diferente, incluso eso yo lo sé. Esta es la edición de bolsillo que la verdad no sé en qué lugar la sacaron así. Pero igual no me molesta, yo solo quería leer el libro. Y pues ya por fin lo tengo aquí. Y espero leerlo muy muy pronto porque escuché tantas maravillas y cosas buenas de él. Que creo que me va a gustar mucho. También el 17 de agosto, como saben cumplí años. Entonces Esme del canal Fly Like a Butterfly me mandó un libro hermoso que es Sentido y Sensabilidad por Jane Austen. Si me siguen en Instagram supieron ustedes que este libro me llegó. Tiene casi 400 páginas. Y la verdad es que estoy planeando leer las novelas de Jane Austen como seguidas. Así que creo que primero me voy a hacer con todas. Y luego ya comenzar a leerlas. Pero de igual manera muchísimas gracias Esme. Te mando un fuerte fuerte abrazo. Y muchísimas gracias de nuevo y así. Y espero verte pronto. Ya casi terminamos. Solo nos faltan 13 libros en total. Así que ya casi terminamos. Antes de seguir con los libros que les voy a mostrar. Solo quiero decirles que perdón si en alguno de los títulos me equivoco. Porque son libros en inglés. Entonces la verdad es que sus títulos están un poco difíciles al pronunciarlos. Pero aún así se los quiero mostrar para que los vean. Estoy hablando de la serie de Lemon is Naked. Que este es el libro primero y se llama The Bad Beginning. Luego tenemos The Reptile Room, que es el segundo libro. Luego tenemos The White Window, que es el tercer libro. Luego tengo The Miserable Meal, que es el cuarto. Luego tengo The Outdoor Academy, que es el quinto. Luego tengo The Ersatz Elevator, que es el sexto. Luego tengo The Bill Lige. No sé cómo se diga. The Still Hospital, que es el octavo. Luego el noveno, que es The Carnivorous Carnival. Luego el número 10, que es The Slippery Slop. El 11, que es The Grim Grotto. Grotto, Grotto. No sé siquiera. El 12, que es The Penultimate Peril. Y el 13, que es The End, que es el último libro. Todos esos libros venían en este box set, que es el box set de la saga de A Serial of Affortunate Events. Que en español es como una serie de eventos desafortunados o catastróficos. Son los 13 libros y los conseguí por mi cumpleaños. Fue como un autorregalo. Entonces es hermoso. Es un box set hermoso, la verdad. Las portadas son muy bonitas y me gustan mucho todo, la verdad. Desde que vi la película que hicieron con Jim Carrey, me pareció muy buena la idea que tenía. Pero sin embargo, muchos dijeron que la película fue un fiasco. Que no supieron manejar todo el concepto. Pero en lo particular, yo siento que es entretenida. De igual manera, leyendo los libros voy a saber por qué es que dijeron todo eso. Pero por lo pronto, aquí están los 13 libros. Que leerlos supongo que me será fácil porque son, pues, fáciles de leer. Estos fueron todos los libros que conseguí durante el mes de agosto. Son bastantes y pesan mucho, así que los voy a dejar ya en la mesa. Espero les haya gustado este book haul. Ustedes cuéntenme en los comentarios cuáles fueron los libros que adquirieron en este mes. O si no, cuáles son los libros que les gustaría que hiciera una reseña o que contara mi opinión sobre ellos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Recuerden que yo soy Alexander. Todas mis redes sociales aparecerán al final del video por si quieren seguirme. Y pues recuerden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. Bye. Tengo que hacer la miniatura del video, entonces, se supone que ustedes no tienen que ver los lomos ni las portadas. Así que, veré cómo me las arreglo. Son bastantes libros. No, se me van a caer, se me van a caer. Se me van a caer, esperen. Esperen. Ahí va. Espera, tranquilo. Ajá. 1, 2, 3, no sé por qué los cuento. 4, 5. 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 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 9